Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar de la cumbre CELAC-Unión Europea que acaba de concluir y también de la segunda cumbre de la CELAC, o sea, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, de la cual Cuba toma la presidencia en este momento. Así que vamos a hablar sobre este tema. Bueno, yo creo que lo más... Bueno, quizás no es lo más importante, ¿no? Pero de cara a nuestro trabajo habitual es desmontar un poco las campañas mediáticas, ¿no? O la campaña mediática alrededor de la importancia que tiene Cuba en América Latina, en la región, y la importancia que tiene en este nuevo órgano que se ha creado en América Latina-Caribe, que es la CELAC, que precisamente es una organización de estados de América sin los padrinos habituales, los Estados Unidos, ni Canadá. Canadá. Es decir, realmente un logro histórico que no se habría conseguido si no fuera precisamente por el impulso de Cuba, por la figura de Chávez y de Venezuela en estos últimos años, y por supuesto por toda una serie de... Un conjunto de países que han girado a la izquierda, como puede ser Bolivia, Ecuador, etc., que han impulsado la creación de este organismo. Bueno, pues esto es absolutamente insoportable para los consorcios mediáticos, para los grupos de poder, para la derecha chilena, que ha tratado de hacer descabalgar estas dos cumbres, al menos en lo que a Cuba se refiere. Y bueno, pues sobre esto vamos a hablar un poco, porque Lázaro nos ha traído aquí artillería pesada, el diario El Mundo, realmente con un chapoteo de pseudonoticias. Bueno, todo lo... La antítesis de lo que debe ser la ética periodística, lo que debe ser la información veraz, correcta. Aquí estamos asistiendo a una intoxicación. Están llenos de ronchas, de ronchas bolivarianas, de ronchas latinoamericanas, de ronchas revolucionarias. Todos los consorcios mediáticos, los representantes de los consorcios mediáticos, no tienen vergüenza realmente ninguno, los asalariados de esta prensa reaccionaria, derechista y realmente ya putrefacta, porque es que no hay forma. Una prensa realmente putrefacta que se está ahogando en su propio vómito. Y aquí vemos cómo en El Mundo, en el periódico El Mundo, en un vómito de artículos, habla de que es inadmisible concesión al régimen de Castro. Y el encabezamiento de esta basura periodística es que Cuba no debe presidir la Unión Latinoamericana. Es decir, es increíble qué despistados están, qué ensorbecidos en su calamitosa madriguera para decir que Cuba no debe presidir. Precisamente Cuba, que es el impulsor, como bien tú señalabas, junto con Venezuela, este nuevo proceso, este movimiento popular, emancipador, libertario, revolucionario que tiene lugar, precisamente Cuba, junto con Venezuela, los países que hemos mencionado, es el impulsor de la CELAC. Y en honor a eso, y justamente, realmente, yo creo que en justicia, pues Cuba, en la persona del presidente cubano, Raúl Castro, asume desde ya la presidencia por témpore, se llama, ¿no? Sí, por témpore. Por un año, ¿no? Por un año de la CELAC. Es una CELAC que no estaba y no está concebida por el imperialismo norteamericano de esta manera. Es decir, está la gran potencia imperialista está fuera, Canadá también, y es una reunión de todos los países latinoamericanos y caribeños con la única excepción que se mencionó y en cada intervención, en muchas de las intervenciones, se mencionó también el caso de Puerto Rico, la situación neocolonial de Puerto Rico y que Puerto Rico, la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia, no debe ser dejada a un lado, hay que apoyarla y debe Puerto Rico, más temprano que tarde, incorporarse a la familia latinoamericana, de la que siempre ha sido, y únicamente por las pretensiones hegemonistas, imperialistas, pues no forma parte en estos momentos de la CELAC. Pero bueno, se mencionó Puerto Rico, es decir, y Cuba, lógicamente, pues tiene mucho que aportar a la CELAC. Mucho en este periodo, bueno, el presidente cubano, Raúl Castro, lo expresó claramente, cuál es en esta presidencia el objetivo de lo que va a impulsar y cómo no sólo el tema de la solidaridad, de la complementaridad, o sea, un concepto que tiene que estar presente en el funcionamiento de este nuevo organismo. Y esto también da una idea de los tiempos, de estos nuevos tiempos muy diferentes y apunta a la defusión, ya la defusión de la OEA. De la OEA. La OEA ya no tiene realmente, la OEA tan calamitosamente, servirle a los intereses imperiales en la región, pues está moribunda ya, con esta CELAC, que se robustecerá con la presidencia por témpore de Cuba. Bueno, yo hay algún aspecto que quiero un poco subrayar, de todo esto, pero primero quiero apuntar un poco sobre la rabia que tienen los agoreros del imperialismo. José Miguel Vivanco, director de las Américas de una ONG de... Human Rights Watch. Human Rights Watch. Dice, elegir a Raúl Castro como líder de la CELAC es un error. Ahí se demuestra la rabia, la bilis que echan por la boca cuando hablan de Cuba y de todo este proceso de la CELAC, que cuando oía antes hablar al compañero del Ministerio de Cultura de Cuba, hablaba de Luis Felipe, de las ideas de Martí, de las ideas de Bolívar. ¿Son estas las ideas que se están plasmando ahora en los procesos latinoamericanos? La unión de los países latinoamericanos y caribeños, la integración por la que tanto tiempo han luchado muchos, ¿no? Se está plasmando. Además, se está plasmando muy... Además, a pesar de todos los intentos del imperialismo yanqui de romper, porque lo han intentado, lo intentaron con el golpe que hicieron a Honduras para romper el ALBA, después lo han intentado con el golpe promocionado por Monsanto, en Paraguay, y lo siguen intentando con la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que precisamente es uno de los promotores de la CELAC, uno de los más fervientes defensores, junto con Cuba, de la integración latinoamericana. Porque eso le da un aire, un oxígeno a los pueblos, porque es un comercio justo, porque es una unión política con soberanía. ¿Hay quiénes son los que están de convidados de piedra? Colombia, Perú, los más allegados de los yanquis, que tratan de sacar la cabeza como el presidente Piñera, pero al final se quedan con la cabeza bajo el agua. Sí, José, bueno, en este... Nos vas a leer algo, creo. Sí, sí, cuando habla el mundo, o sea, según el mundo, dice que Cuba no debe presidir la Unión Latinoamericana. ¿Por qué? Según este periódico. Dice que resulta vergonzoso que ese puesto, o sea, que es inadmisible esta concesión al régimen de La Habana, y que resulta vergonzoso que ese puesto lo ostente Raúl Castro, líder de una dictadura que atenta contra los derechos humanos, y que da la impresión que países como Chile se han dejado secuestrar por la liga bolivariana encabezada por Venezuela para no quebrar los acuerdos de cooperación económica. Y bueno, no termina ahí. Ya se tira desde a un acantilado cuando habla de que lo ideal sería que aplicaran, es decir, a Cuba, la posición común de la Unión Europea, que condiciona el diálogo con la isla a la promoción de la democracia. Fíjate que es la paradoja. Primero, hay una posición común para no negociar con Cuba, y ahora no tienen más remedio que negociar con Cuba. Sí, no, es un interlocutor que tienen que chocar. O sea, están llenos de ronchas, tienen urticarias, que son tan imbéciles, que no se dan cuenta y engañan. Se engañan ellos mismos y engañan a la opinión pública. O sea, hablan de democracia, pero hay que decir claramente que la democracia que nos quieren vender y que es la que impulsan las potencias coloniales occidentales y democracia fabricada en los laboratorios de Washington que pretende extenderla a todo el mundo, esa ya el pueblo cubano la conoció de sobra y esa democracia que se quiere vender para Cuba lo que causó al pueblo cubano fue sufrimiento, fue desigualdad, racismo, corrupción, latrocinio y entrega total a las fauces imperialistas de los recursos naturales y de la vida del pueblo cubano. Entre otras cosas, criminalidad, no queremos esa. Y además engaña a la opinión pública pretendiendo crear un concepto único de democracia, cuando la democracia no es un concepto único, no es una categoría única. Y cada pueblo ejerce la democracia en arreglo a su historia y en arreglo a los principios fundamentales que incluso están recogidas en la Carta de Naciones Unidas. Pero es que ellos quieren la democracia, la que les sirve a ellos para mantener su dominio sobre los países, particularmente el Tercer Mundo, y así va la cosa, ¿me entiendes? Pero Cuba ya tiene la democracia y posiblemente no hay un país en la región que respete más los derechos humanos, precisamente que el pueblo cubano y que el gobierno cubano y la revolución cubana. Pero sí, entonces en este periódico están tan, pero están irritados que dos páginas, en vez de hablar del evento en sí y de la importancia de este evento, pues atacando a Cuba. Aquí está el mundo atacando a Cuba ferozmente porque le ha dado en justicia la presidencia para este año de la selada. Sí, su invasión cultural, su invasión económica. Hay una cosa, cuando tú hablas de la democracia, yo recuerdo de los textos que yo he leído del marxismo, dice Engels en uno de los textos, la democracia no es democracia en general, la democracia es de clase. O es burguesa o es de los trabajadores. No hay más democracias. Pero que son cínicos y son falsos. Pero ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Hay democracia en el Estado español? ¿Cuál es la democracia de...? ¿Hay una democracia en Estados Unidos? ¿O es la democracia de las empresas, de las multinacionales, del dinero, de la oligarquía, de la burguesía? No, esa no la queremos.